A instantes de que empiece este partido, Luis Enrique Santander esperando que dé y declarar este partido, así que Luis Enrique Santander dice que arregle ya el partido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de Cruz Azul se enfrenta a la América en una edición más del Clásico Joven. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que el equipo de la América vencerá al Cruz Azul. Amigos, si ustedes quieren ver este partidazo totalmente en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidazos de la Liga MX no son transmitidos, así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, yo diría que es el partido de la jornada, ya que la máquina del Cruz Azul recibe a las Águilas de la América en partido correspondiente a la jornada número 15. Así es cracks, este partidazo se va a disputar este sabadito, sabadito futbolero, y dar inicio a las 9 de la noche en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de la América, los dirigidos por el Tan Ortiz, como recordaremos, las Águilas, vienen de enfrentarse al equipo del Monterrey la jornada pasada. En esa ocasión amigos, las Águilas, vaya que lo sufrieron, pero al final terminaron por vencer 2 goles a 1, al equipo de Monterrey, al actual líder, gracias a las anotaciones de Fede Viñas y de Diego Valdés. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Cruz Azul, la máquina, vienen de enfrentarse al equipo de León, donde terminaron por empatarse en goles, y terminaron por dividir puntos. En la tabla general, encontramos al equipo de Cruz Azul, en la posición número 8, con 21 unidades, mientras que las Águilas de la América se encuentran en la posición número 3, con 27 puntos. Y bueno amigos, el partido entre el equipo del Cruz Azul y el América, no podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo lo podrán ver totalmente en vivo, por la señal del canal 5 de Televisa, y dará inicio a las 9 de la noche, y como ya se los mencioné, se jugará este sabadito en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like, en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.